A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá, tacatá club Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá, que empieces la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá Suba con volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá También el pechito, taca-ta Romano, esa pieza, taca-ta Oye Pa' la gente que le gusta el taca-ta Ahora digo, ataca bro Ataca yo, el mío también La gente bailando y tú, bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el taca-ta Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas